Música Buenas de todas y a todas y bienvenidos a un nuevo video del canal de Mr. Pines Más concretamente a una nueva reseña manga de un manga que ya os digo que me ha sorprendido para bien Y es que estoy hablando de Astra Losing Space o como se conoce originalmente Kanata no Astra Que es una serie de 5 volúmenes aparecida en la revista digital Weekly Shonen Jump Flash Y la verdad es que he de deciros que este manga me ha sorprendido para bien Es un manga que veía la portada y tal me llamaba Pero nunca lo compré realmente, me lo han dejado este tomo Bueno estos tomos que son 5 tomos y la verdad es que me ha sorprendido bastante Esta reseña quiero que sea un poco extraña Esto lo digo porque os voy a contar un poco lo que es la premisa original Pero no voy a contar mucho más Ya que la gran sorpresa de Astra es ir totalmente virgen casi al empezar a leer Porque es un manga con muchas muchas sorpresas y muy bien hiladas todas Bueno la historia principalmente pues va de lo siguiente Estamos en un futuro muy lejano en el que la raza humana pues ya domina casi el espacio Y bueno se hacen campamentos espaciales para que los chavales pues sepan como es trabajar en grupos y tal Y bueno un grupo de estos chavales pues es enviado a un planeta de vacaciones ¿no? De campamento y son absorbidos por una extraña bola de energía que les manda a no se donde Ni ellos lo saben y se encuentran con una nave y bueno esa es la premisa argumental principal Astra Lost in Space es una serie que me ha recordado poderosamente a una que he sacado aquí De Moto Hagio que es el... quién es el onceavo pasajero o el undécimo no sé cómo se dice porque siempre me equivoco Pero me he recordado poderosamente porque tiene muchas similitudes Sobre todo en el tema de intriga Tiene una intriga muy similar Astra Si habéis leído el onceavo pasajero seguramente Astra os vaya a molar ¿Vale? Que no tiene el dibujo de Moto Hagio que es el otro autor Que es Kenta Shinohara Kenta Shinohara para los que no lo sepáis tuvo una serie bastante conocida en la Jump Que fue Skeddange que tuvo anime bueno una auténtica salvajada Y creo recordar he leído por ahí que este autor, este mangaka Fue asistente del de Jintama y la verdad es que lo veo lógico Porque bueno Skeddange es una serie un poco de humor Y bueno en Astra pues nos muestra un nuevo repertorio El mismo dice en el interior del manga Que quería utilizar, o sea hacer una historia de algo de tema espacial Para salir de esa zona de confort en la que estaba Y la verdad es que he de decir que Joder si esta no es una zona de confort Porque es una maravilla El tío se le da muy bien esta serie Voy a enseñar un poco el tomo uno Solo voy a enseñar el tomo uno Va a ser una reseña relativamente corta Porque no quiero enseñar más Porque es que ya en... El tomo uno es un tomo bastante normalito Pero te hace entrar un poco en la historia Porque luego los demás son una maravilla Es la típica serie que llamo yo Serie Urasawa ¿no? Que cuando terminas un tomo te apetece leer otro directamente Porque te deja con una intriga al final de los tomos Así que bueno voy a enseñar un poco lo que es el manga Lo que es el tomo uno Y bueno así luego pasamos a las últimas impresiones Y ya os digo lo que opino totalmente de Astra Así que vamos a la segunda parte del vídeo Donde os muestro la mandanga Bueno es de nuevo Aquí estamos en la segunda parte del vídeo Y os voy a mostrar un poco pues Lo que es el interior del manga de Astra Los Inespace del tomo uno Porque como ya he dicho bien en la primera parte del vídeo Pues no quiero enseñar muchos más tomos Porque cuanto menos sepáis de este manga Mejor Bueno hay que decir que la portada A mi me recuerda poderosamente Como jugador de videojuegos A los típicos personajes que aparecen en los juegos de navecitas O Sams De los 90 Con esta estética tan colorida Una espacial Atrás De los personajes Bueno Cabe decir que si sois fanáticos de la ciencia ficción O de estos juegos que he mencionado anteriormente Pues os va a molar bastante Lo que es este manga En cuanto a estética Y todo eso Y bueno Aquí tenemos la edición Que esta es de Milky Way Vale Y tenemos aquí pues un desplegable bastante chulo Con los personajes que moran un montón Está la La chica así Un poco Sundere Luego está Luego está Luca Está aquí la tímida El Kanata que es el personaje Que va de sobrado Luego está que es muy mona Que es Aries Luego Zack Charles Ulgar Bueno Todos La verdad es que te encariñas mucho con ellos Cuando vas Metiéndote en la historia A cada tomo te vas encariñando más con los personajes Y bueno El dibujo Hay que decir que no es un dibujo Súper destacable Pero es El típico dibujo que yo digo Joder Es agradable a la vista Y La verdad es que se hace bastante placentero leer Este manga En cuanto a narrativa Y dibujo Es bastante fluido Hay tomos que te duran Te pueden durar una hora Y pico fácilmente Si te pones ahí a contemplar Y bueno Pues aquí está el comienzo ¿No? Con esta chica que es Aries Que bueno Es un poco la protagonista Por así decirlo Una chica Que tiene una Una Memoria fotográfica Se acuerda básicamente de todo Y bueno Le van presentando un poco Los personajes que van a ir Al campamento espacial Donde Probarán las habilidades que tienen Y lo que Termina Empezando como Una excursión más Pues se termina Convirtiéndose Perdón En una aventura Pues Galáctica Y bueno El dibujo aquí tenemos ¿No? Vemos aquí Lo del tema de la esfera Ya digo Este tomo no importa mostrar cosas Porque ya digo El primer tomo es muy introductorio Es muy normalito Y ya digo Las reseñas de este Por eso digo Que reseñar el tomo 1 Es una tontería Porque este tomo Es muy introductorio Luego si los comparas a los otros Para nada el tomo 1 Refleja La inmensidad de la obra O sea Es cuando te has leído Toda la obra Los 5 tomos Cuando Ves la grandeza De este manga Que es un manga Que ya digo Es un manga cohete Un manga que empieza Despega Un poquito a poco Pero Luego es Luego va Hacia la estratosfera Y la rompe Es un manga muy bueno Y entiendo Que esta serie La recomendase gente Como su serie favorita Del año pasado Porque Ya digo No O sea Es una serie Que No es una serie Que te vaya a volar la cabeza Pero Te habla de cosas Muy interesantes Como Los lazos familiares Como Como es trabajar En un grupo Muy variopinto Eso está Muy 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 bien Yo siempre Este tipo de mangas En los que los personajes No terminan No son muy afines Pero tienen que trabajar En equipo Para llegar a buen puerto Son unos mangas Que me encantan Con esa premisa Y bueno Aquí tenemos a Ulgar O Ulgur No me acuerdo Ulgur no Ulgur es el de Jokuto No que Ulgar Que es un poco El serio del grupo Y Es un personaje Que también mola mucho Los personajes Están muy bien construidos No son Ya digo No son nada De otro mundo Pero están muy bien Y cumplen su función Pues muy notablemente Y eso es algo de agradecer Porque hay mangas Que intentan marcar mucho Y al final Se pasan de rosca Este manga Lo hace todo muy bien Lo hace Es un ejemplo De un manga Con buen hacer Con muy buen hacer Aquí vemos Que tienen discusiones Hay unas partes De las discusiones De este manga Donde discuten Que hacer Que si Que alimentos Van investigando Cada planeta Que alimentos Les pueden valer Que alimentos Son perecederos Que tal Está muy bien Está muy bien Luego cabe destacar Que claro Como os he dicho Pues cada personaje Tiene su rol En esta nave En esta nave Que se llama Astra Y Por ejemplo Está el piloto Está El capitán Está Ariel Luego esta Que es un poco Que no sabe Que hacer muy bien Pero intenta ayudar A todos un poco Está muy bien Está muy bien Luego este dibujo Pues ya digo Está francamente bien Digo no es un dibujo Como puede ser El de vagabond Pero es que no todo Tiene que ser A ese nivel Hay dibujos Que sin ser Fotorrealistas Son muy buenos No hay un mal dibujante Ni nada Es diferentes Estilos Diferentes estilos Y bueno Aquí están Le digo aquí La bola esta De energía Que está muy bien Narrado Como ve El capitán El protagonista Por así decirlo Kanata Porque Si el protagonista Es cierto Que al que más protagonismo Le dan Es a este personaje Pero realmente No hay un personaje Claro De hecho Mola porque La nave Astra Es como Mira aquí tenemos A todo el grupo En la media y tal La nave Astra Como estaba diciendo Pues es un poco También el personaje Principal Es como En esto ¿Cómo se llama? En Capitán Harlock Que la Arcadia Es como otro personaje Más Pues no Astra es un poco Un poco más Es como otro personaje Más Y eso también Está muy bien Es como una insignia Y bueno Voy a intentar No llegar hasta el final Porque en el final Ya empieza el primer spoiler Y es cuando quieres leer más Entonces es muy interesante Este manga Como os he dicho Tiene muchas similitudes Con el onceavo pasajero O sea Si habéis leído El onceavo pasajero Algunas cosas Que os sonarán E incluso yo Me atrevería a decir Que este manga Es un poco homenaje Esto es algo Que yo veo No que lo haya dicho El autor Porque no dice nada Al respecto Pero creo que se basa En ello Porque veo Muchas similitudes Es como una puesta A punto del manga De Motohai O del onceavo pasajero Desde mi punto de vista Todo se ha dicho Y bueno Aquí pues Parecen unos bichos Empiezan tener problemas Con los bichos Porque no saben Si son carnívoros Y tal Claro Porque tú no sabes Lo que Lo que O sea Como son los seres Que viven allí O que tipo De ecosistema Tienen Ya digo Está muy bien pensado Este manga Muy 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 bien pensado Y bueno Voy a ir cortando aquí El tomo Voy a cerrarlo Porque ya Al final de este tomo Empieza el primer spoiler Y voy a ir A las impresiones finales De este manga Que la verdad Como os he dicho Me ha gustado mucho 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 Buenas de nuevo Aquí estamos En la parte final del vídeo Donde doy mis impresiones finales De este manga Y bueno Kanata no Astra Astra Lost in Space La verdad es que Es de esos mangas Que la portada Me llamaba Por lo que os he dicho En la parte intermedia Del vídeo Que bueno A mi esta estética De juego En abecita De videojuegos Y tal Pues me Me llamaba bastante atención Pero nunca es un manga Que dijese Venga me lo voy a comprar Y ha sido ahora Que han insistido Bastante en dejármelo Que he comprendido Que es un gran manga Después de haberlo leído Perdón Kanata no Astra Yo creo que es una serie Que ha pasado Un poco desapercibida Al menos es como Yo lo percibo Es un manga Que ya digo No te va a volar la cabeza Pero es un manga Con una historia Muy 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 buena Y que Joder Yo he visto películas Que intentan mostrar Lo que hace este manga Y son muy muy pedantes Muy pedantes Muy pedantes No No me gustan Porque son demasiado pedantes Que si Te empiezan a hablar De astrofísica De movidas así Y Kanata no Astra Es el ejemplo De que no hay que ser Un pedante Para contarte una historia Muy buena Sobre el espacio Es Sinceramente Un manga Altamente Altamente recomendable Y Bueno Ya digo Es lo que voy a decir Ya por último Kanata no Astra Debéis de leerlo Es una lectura Muy buena Un manga Que ha pasado Bastante desapercibido Como bien he dicho Desde mi punto de vista No he visto a nadie hablar Todo el rato De este manga Y este Que ahora estoy viendo Como un Como que En algunos pequeños ciclos Se está hablando de ella Y se está haciendo Más grande la bola Y Ya digo Tiene muchas similitudes Con el onceavo pasajero O trata temas Muy parecidos A los que trata El onceavo pasajero Sin entrar en spoilers Y la verdad es que Me ha Me ha gustado mucho Una lectura muy placentera Y la verdad es que Me ha quitado un poco La ansiedad que tenía Por leer ya O esto no sean O esto no sean Y nada Me parece un manga Muy 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 correcto Y ya digo No intentas ser Una serie pretenciosa Sobre el espacio O sea Te lo explica De toda una manera Que el lector No se siente Que le están insultando A la inteligencia O sea Es una cosa Muy 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 de agradecer Y ya digo Si hiciesen una película De esto Un live action Perdón Pienso que estaría Bastante bien Porque Tiene elementos Bastante chulos Luego Otra cosa que No he dicho Que al final Iba a finalizar el vídeo Pero al final Es que siempre me salen cosas Siempre se me quedan cosas En el tintero Pero la cosa es Que este manga Tiene muchos toques De comedia De aventuras De thriller Y eso A veces Cuando se comprime Sale un Un Desbarajuste Muy bestia Sin embargo aquí Lo lleva de tal manera Que mira En el momento Que hay que mostrar Comedia Lo muestra En el momento Que hay que mostrar Tensión Lo muestra No hace un remolino De cosas Y lo lleva Muy bien Y te da la sensación De que estás leyendo Un manga Que va más allá De los 5 volúmenes Que tiene Como Parece que te has leído Una serie de 13 tomos Y eso Es muy de agradecer Le digo 5 tomos Si no tenéis mucha pasta Y queréis compraros Alguna serie así buena Tal para probar Kanata no Astra Astra Los fin space Es una serie maravillosa Así que nada Eso es todo Lo que tenía que decir De Astra Seguramente como Siempre se me queda Con el tintero Pero es que es imposible Es imposible Siempre se te van a quedar Cosas en el tintero Así que nada Si habéis leído esta obra Pues me lo dejáis En la caja de comentarios Y nos vemos En el próximo vídeo Así que nada Disfrutad del manga Un saludo ¡Suscríbete al canal!